¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Es jueves ya, por fin, ya casi fin de semana. Espero lo estén disfrutando. Vean qué calor hace allá afuera. Creo que esas palomas van a morir. Bueno, para comentarles que el día de ayer recibí un correo por parte de Microsoft, sobre todo la división de Xbox, creo yo, donde me decían que van a empezar con un programa de recompensas para México. ¿En qué consisten estos programas de recompensa? Bueno, básicamente tú haces algo en Xbox Live y ellos te recompensan de alguna forma. Hay una tabla ahí, incluso, a los que ya les haya llegado el correo, donde te dicen qué te intercambian, por qué. Es decir, tú renovas durante un mes tu membresía de Xbox Live Gold y ellos te regalan 400 Microsoft Points. Lo que yo no entendí es por qué es exactamente la misma cantidad de Microsoft Points para cualquier renovación. Es decir, un mes, tres meses, doce meses, te da exactamente lo mismo, te da 400 Microsoft Points. Lo cual es muy bueno, oigan. Van a poder comprar que algún... no les alcance para un DLC, no se hagan ilusiones. Pero, pues, algo como un tema para su Xbox o a lo mejor algún accesorio para su avatar. En fin. Otro interesante es que si tú contestas una encuesta mensualmente, te regalan 20 Microsoft Points. O sea, no te compras nada con 20, pero a lo mejor la completas para alguna otra cosa. Y, ¿qué más? Recordemos que hace un año Microsoft estaba aumentando sus tarifas de Xbox Live de 500 a 600 pesos en el caso de los 12 meses. Actualmente es el precio actual, 600 pesos por renovar 12 meses tu membresía Gold. Y ahora, un año después, hace este tipo de recompensas. Muy bien. Ahora nomás hace falta ver en qué momento te van a dar recompensas por tener logros. Lo cual a muchos le quería bien, sobre todo al tipo este del más de medio millón de puntos de logros, ¿no? Bueno, no sé qué opinan ustedes. A mí se me hace muy buena idea. Voy a renovar, de hecho, mi membresía Gold dentro de poco. Así que voy a ver qué hago con esos 400 Microsoft Points. Bueno, banda. Yo soy Kit. Me despido. Ya casi fin de semana. Espero lo disfruten. Hasta mañana. Bye.